Hola, me llamo Martín Alendaño, en el barrio me conocen como Pucho y he patinado en el barrio los últimos 10 años, y las que era empecé de pendejo en el colegio, como que empezaron a motivar unos cabros y había un brother que sabía andar más que los demás, y ahí te ponía a andar y no parás más, y así te motiva ahí. Música Los cabros andando bien y motivados, todos se motivan, hacen sus propios videos, han salido más revistas, la revista la tala ya está tremenda, y ahí también me ha dado casi todo, todo, mi motivación, todos mis amigos, todo lo que conozco, la onda que he sacado, he conocido muchas cosas, el mismo arte que estoy haciendo yo me ha gustado mucho porque lo he conocido de la calle el patín, de ir viendo cosas, viajando, conociendo, te da dotes así, el patín. Yo no hago una cervecita pelada, amada. De España, nosotros ya he podido ir dos veces a esta altura a Barcelona andar, gracias a Dios, porque es terrible, es lo mejor para andar en el skate, es cótico, entonces nosotros siempre teníamos ganas de ir, ya dijimos compadre Martín, Ciro, llegamos y nos fuimos, y el lugar es terrible, está todo, caminando por la calle con un cerdo, está muy tranquilo, muy relajado, he podido descubrir tantas niñas, tantos lugares que nunca nadie andaba, cero regresión, si te aburriste hay un parque por ahí, pero hay tantos trips y hay locos. El arte a mi me encanta, me encanta encontrar los colores pescillizos, y ser bien limpio, y llegar horas a cabo del principio así, de repente un lienzo delante y terminando de hacer una cuestión que es como ya un valor, así para ti, como una especie de tesoro para uno mismo, es la razón, y buscando y dibujando mucho, logré encontrar un estilo propio, un estilo de caricaturas como bien mías privadas, así, y las llevo a cabo, son como un poco monitos para adultos, así, como con las entrevistas pueden ser unos monitos animados que me dan unos códigos así ocultos, más siniestros, como. Empecé, yo creo que hace unos 6 años, una vez tuve una lesión heavy en la ingles, y tuve que estar 6 meses sin andar, y yo pintaba, y me gustaba ir a la calle, entonces y una mezcla con ese patini y arco, que era un spot, que era un gauchito, y estaba andenado, estaba lleno de murallas, entonces parábamos 6 metros, todos andaban, otros puncas pintaban atrás, entonces, entonces tú vas pintar y andar sobre el lugar, pintar atrás, que este va a ser un campeonato que, en el mismo campeonato, se está pintando el gráfico y el estilo cantar en el esquema me gusta, estar así como, buscando, 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 un estereotipo, es jodido, porque como que empiezo a perder la gracia, todo hace lo mismo, de repente es como un grupo que está de moda y todos lo hacen, es mucho mejor explorar y hacer como la pasta que tu cuerpo te da así como, pum, guillarlas a cabo, y encontrar líneas así, ocultas, también lo que más mucho tiene, para llegar a un spot, verlo con los ojos raros, en el estilo puedes encontrar una variación oculta, y eso es lo que más más importante es que, te den cuenta, está todo bien acá, que hay una manera muy simple de pasarlo bien, y una de esas, es agarrar una patineta, ir a la ciudad, que no necesitáis nada, patear por el barrio e intentar hacer unos saltos marciales con tu patín, llevarla algo, llevar el patín algo, llevarlo algo, o si no, si no agarrar el patín agarrar una lata hasta aire, agarrar la ciudad como un chancho nomás, pues hay mil maneras de luchar con que entraba, y que se den cuenta de eso, y que sean felices, y que no se consuman por un sistema establecido chancho que anda andando por todo eso. Gracias por ver el video. Gracias.